... Personajes históricos que habitaron el Alhambra cobran vida... ...gracias a las nuevas tecnologías para guiar a los más pequeños... ...a través del monumento... ...la empresa granadina Granavisión ha desarrollado una nueva audioguía... ...que trabaja con realidad aumentada... ...y que va dirigida a niños de 6 a 12 años. "...una aventura gráfica, es videojuego, es cuento, es historia... ...es diversión". La Alhambra, el Castillo Rojo, arranca con un cuento... ...que mete a los niños en la historia y los hace partícipes de ella. "...que el niño pase de ser como un espectador... ...a que pase a formar parte directa de la historia... ...que pase a ser un héroe dentro de la historia". A través de juegos y de personajes como Moraima, Boabdil y Carlos V... ...los pequeños conocen los rincones del monumento... ...y lo hacen de una forma lúdica... ...encontrando, por ejemplo, las llaves que oculta la Alhambra. "...la he hecho, sigue allí". "...me gusta buscar las llaves para la puerta". "...es personas que más me gustan los quintos". "...porque hace una mezcla entre cultural y educativo... ...y a la vez lúdico, que les gustan mucho a los niños". "...los chavales se interesan y además tienen la necesidad... ...de ir al sitio, visitarlos... ...y aplicar muchas de las cosas que han visto en el juego... ...en la realidad". Esta audioguía se podrá descargar como una aplicación más... ...en los móviles y tabletas de los turistas... ...que también podrán alquilar una para realizar su visita. "...el árbol... ...hay una plaga en blanco... ...ven conmigo". "...no la veo". 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 "...no la veo".